Hola, buenas tardes. Acabamos de tener un rato precioso con nuestras ya ex-alumnas del curso de modelo que acaban de rendir. Les cuento de que hay una ocasión muy, muy especial que nos encantaría poder compartir con todos aquellos que les interesen los desfiles, que les interese la moda y que les guste conocer un lugar nuevo porque mucha gente todavía no conoce el espacio Muñiz y para nosotros es un orgullo poder hacer un desfile en este salón que realmente tiene todas las condiciones para ser visto por la mayoría de la gente, sobre todo aquellos que quieren hacer una fiesta y que de pronto ahí lo van a ver con todas las luces, con todo el funcionamiento. Realmente los invito muy cordialmente a acompañar a nuestro grupo de modelos. Es un desfile escuela como tradicionalmente Letual viene realizando año tras año. Este es el primer desfile escuela en donde reunimos a todos los modelos, niños, los adolescentes, los varones, están todos en ese desfile. Van a ser más de 70 modelos en pasarela. Nos acompañan excelentes casas. Realmente quiero agradecer muy especialmente a todas y cada una de las casas que nos acompañan en este desfile porque realmente confiaron en nosotros y confiaron que esto va a salir muy bien. El lugar, como les decía, es Espacio Muñiz. Para los que no conocen su dirección, está en Muñiz al 2900. Ella pertenece a Las Higueras. Es muy fácil de llegar. Uno toma la ruta que va a Las Higueras y dobla media cuadra cuando está en la ESO y ya estamos en el Espacio Muñiz. Va a ser el domingo 9 a las 19.30 horas. Las entradas anticipadas se retiran acá en Letual. Ya están a la venta. Cuestan 120 pesos y realmente aprovechen porque es una ocasión única para acompañar a los familiares, a los vecinos. Realmente que hoy día están egresando o en otros casos que hacen su primer desfile. Bueno, muchas gracias. Gracias Marisa Kazán por darnos este espacio, como siempre. Y bueno, poder compartir con toda la gente que nos ve estas novedades que tiene Letual. Gracias.